Ese sondeo me encantó, pero la última señorita que nos dio su opinión, me brincó mucho, porque supongo, pero si nos vamos a basar en las suposiciones, estamos mal, ¿no? David, porque imagínate, yo supongo que le firmo un carro y que va a pagar la mensualidad y de repente me lo desaparecen, o supongo que a la persona que le estoy yo echando la mano, le tengo toda la confianza del mundo y es decente, pero pues... Completamente, suponer es asumir un riesgo al 100% con la probabilidad tan alta de quizás perder un bien, perder algún otro tipo de derechos, o desafortunadamente, como ya lo habíamos platicado con el inmueble en donde tiene esta prestación con su hija respecto del Infonavit, pues también se puede ver mermado al haber otro tipo de obligación con José. Más adelante platicaremos de esta situación. Claro, ahora, es bien importante y bien delicado este tipo de situaciones y hay que ponerlo del tamaño que es, Claudia, Mario, público, porque ¿cuántos casos de este tipo, David, no terminan en prisión? Involucran a personas en cada lío, en cada rollo, en cada fraude, o sea, por favor, se me avalde, no sé qué, o quién, y ahí van a firmar, no es que sí le voy a hacer el bien y le voy a echar la mano, le voy a ayudar, y de repente te meten en un problema, ¿no? Completamente. El ejemplo claro es el haber tenido la compra de este vehículo, que no sabemos de su expareja quién era, dónde vivía, a qué se dedicaba. Suponíamos, otra vez, suponíamos que lo trabajaba en una plataforma de transporte y al día de hoy no sabemos en dónde terminó el vehículo. Lo que sí sabemos es que estuvo el crédito a nombre de Claudia y que posteriormente vienen datos, vienen derechos, vienen obligaciones, y que si existió alguna vez la comisión de algún delito en ese vehículo a nombre de Claudia, pues también puede generar responsabilidades. Claro. Que en principio no medimos y no alcanzamos a entender, ¿no? Así es, y aquí es cuando yo apelo a tu madurez. Porque no quiera José después como que cobrárselas a los chinos, como decimos, ¿no? Ilegalmente procede, ¿no? Ahora, ¿hace cuánto estudia José en línea? Hace, apenas empezó, tiene como tres meses que empezó. ¿Y qué hizo antes de ese tiempo? Estuvo trabajando con mi papá. Un mes. Ajá. Pero... Ah, cuando tiraba los platos y todo ese rollo. Porque es que mi papá también lo trataba mal. Con los clientes. Yo me daba cuenta que sí lo trataba mal. Y yo sí le dije a José, salte de ahí, yo te, pues yo te mantengo como tal vez lo que tú estudias. Qué fuerte. Fíjate, en el trabajo en el que yo estoy... ¿No te da así cosa decir la palabra? No. No, no, no. Fíjate, en el trabajo que yo hago, yo empecé barriendo, José, yo empecé barriendo. O sea, yo le quería crear a él un carácter y enseñarle. A veces es necesario que yo les tenga que hablar un poco fuerte, ¿no? Porque finalmente... O es más que obvio, ¿no? Si no... Finalmente tiene que sacar el trabajo uno. Yo empecé desde abajo. O sea, mis manos tienen muchas cortadas. O sea, yo empecé lavando platos, barriendo. O sea, obviamente lo que le quería fue la manera en que yo aprendí. La manera en que yo aprendí. Claro. Yo fui mi oficio desde abajo. O sea, no tengo una carrera. Pero ya son otros tiempos para poder enseñar. Mario no me da ningún tema. Mario no me da ningún tema. Los tiempos sí han cambiado en muchas cosas y aplaudimos mucho la tecnología y los alcances y los avances que existen ahora. La información está ahí a la mano, la gran mayoría, y esto se dice, o sea, en datos duros, basado en quien busca información en la tecnología o en el Internet o en qué sé yo, la gran mayoría de la información es falsa, ¿no? Entonces tienes que seguir estudiando y hay todavía herramientas que siguen funcionando, como el conocimiento. Y el conocimiento se hace en base a la experiencia. Si no tienes tablas para poder tener una profesión, un trabajo, lo que sea, no se puede. Y es lo que se está haciendo ahorita, está forzando para poder más adelante tener un buen trabajo. Porque antes de entrar con mi papá, estuvo trabajando en otros lugares, estuvo trabajando en un autolavado, estuvo trabajando en una telapalería. O sea, no es como que nada más haya estado ahí en la casa sin hacer nada, ¿no? ¿Tú crees que te mereces menos de lo que tú eres? No. ¿Y por qué lo estás tomando? Porque él me está llenando en otros aspectos. O sea, que me está dando la razón. Creo que yo soy otro oportunista más. ¿Y sabes que estás tomando cosas? O sea, estás quizá dejando de ir, dejando ir oportunidades preciosas. Personas que te pueden estar observando hasta de lejos y diciendo, híjole, lo que yo daría por estar con Claudia. Es chambeadora. O sea, chavita, guapa, inteligente, responsable, preparada, ya independiente, vive. Lo que yo daría por estar con esa mujer, pero pues se tiene ya galán. Oye, ¿cómo te llevas con tu suegra? Pues, bien dentro de lo que cabe bien. ¿Dentro de lo que cabe? O sea, ¿cómo que no? Dice, dice doña Erika acá, ¿no? Hasta levantó las hijas. A ver, doña Erika, pase, por favor. Adelante. Vamos a conocer a Erika. Si mi hijo no quiere trabajar, Claudia es la responsable. Ella es la que le tiene que exigir, porque vive con ella. Yo le advertí a Claudia que mi hijo no hacía absolutamente nada, pero ella se aferró a querer vivir juntos. Yo le dije a mi hijo que estaba muy joven para tomarse una responsabilidad de vivir con alguien. Ahora, que asuma sus consecuencias. Ay, hasta se me enchinó el cuerpo con las declaraciones de Erika. Bienvenida. Gracias. Qué fuerte. Es la verdad. Es tu hijo. Es mi hijo. Y tienes otro de 19, ¿verdad? Sí. Que por cierto está estudiando la prepa. Está estudiando la preparatoria. Y el de 22, que es José, que está estudiando la prepa en línea, dice. José no quiso estudiar. José no quiso estudiar. Se le dio la oportunidad de que estudiara. Y él no quiso aprovechar esa oportunidad de estudio, que porque no le gustaba la escuela. Pero no le gusta trabajar tampoco. Desgraciadamente, Rocío, no es algo que me enorgullezca, pero es la verdad. O sea, eres tu mamá y lo conoces. Claro. Lo pariste y sabes lo que tienes, ¿no? Como toda mamá sabemos lo que tenemos. Exactamente. Y yo se lo advertí a Claudia. O sea, ¿qué le advertiste? ¿Me lo cuentas después de este?